Dicho eso, como también soy partidaria de creer que como yo no soy venezolana, pues no tengo la verdad absoluta y puede que muchas cosas me equivoque, pues sí le pregunté a alguien que es venezolano, que está en Venezuela, que vive en Venezuela y que trabaja en Venezuela. Así que dicho eso, vamos a escuchar a Orlenis Ortiz. Ella es una periodista venezolana que estaba transmitiendo desde Venezuela y con la que pude platicar esta tarde para que ustedes vean qué opinan los que viven en Venezuela. Vamos a ver. Orlenis, te agradezco muchísimo que te conectaras con nosotros. Estamos haciendo esta grabación porque pues allá en Venezuela son dos horas más que aquí en México, entonces no vamos a desvelarte. Primero pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá en Venezuela? Bueno, aquí estamos siempre presenciando en la calle todo lo que ocurre en el país. En este momento me encuentro en los alrededores de una zona que se llama la Candelaria y bueno, te estaba comentando que en este momento normalmente a esta hora, siete de la noche, ocho de la noche, suenan las cacerolas como señal de la continuidad de reclamo, de protesta, toda esta cuestión que ha adoptado estos días la oposición acá. Y bueno, aquí son las ocho y cuarto en este momento, entonces se escuchan las cacerolas de fondo y generalmente duran, depende, si están muy entusiasmados, diez minutos, si duran un poquito más, a veces son intermitentes y así. Pero lo que quería mostrarte y un ratito me dirijo al sitio donde está ahorita, que así como está afuera escuchándose el tema de las cacerolas y eso, hay locales que se disponen a abrir a pesar de las circunstancias. Eso sí, la mayoría de los locales están cerrados. Estamos en la calle, que es una zona del oeste y la gran mayoría, esto de hecho es una zona muy, muy, muy concurrida. A esta hora todos estos locales están abiertos, esto que está aquí en mi esquina es un pool billar, no sé si se dice igual. Y bueno, hay una plaza del lado izquierdo donde la gente estaba paseando en familia, paseando sus perros, haciendo ejercicio, porque también hay como unas barras y así. Entonces, bueno, yo quería primero salir a ver si había algo abierto para cenar afuera y encontrarme por acá a la gente paseando y compartiendo un rato en familia. La verdad es que me sorprende exactamente. Al fondo hay un par de farmacias abiertas. La gente está tratando en la medida posible de continuar con su vida, particular este negocio que me sorprendió que estuviera abierto. Y aparte no solo está abierto, porque en la tarde pudimos ver también locales abiertos sin gente, porque bueno, había una precaución allí al respecto y también que había las dos movilizaciones de las que vamos a hablar en breve. Pero llegaron locales y ver a la gente allí compartiendo una pizza, tomándose un todo de cerveza. La verdad es que dice bastante de la diversidad de realidades que se encuentran actualmente en Venezuela. Entonces, bueno, aquí estamos a disposición de cualquier consulta que tengamos que responder. Pues justo empezar con eso, porque obviamente en las redes sociales estamos viendo mucha información, muchos videos, algunos ya confirmados, que no son de ahorita, sino que son del 2017, con información completamente imprecisa, que obviamente desde lejos, fuera de Venezuela, hacen que veamos un panorama distinto, incluso al que nos estás mencionando. Entonces, empiezo preguntándote este contexto, ¿cómo fue el proceso electoral en Venezuela? ¿Cuál serían estos pros, contras? ¿Qué es lo que sí pasó que en las redes sociales se ve distinto? Bueno, principalmente vimos algunos pequeños elementos diferenciadores respecto a otras elecciones y es que en particular la oposición venezolana convocada alrededor de la figura de María Corina Machado estuvo convocando desde la madrugada. O sea, encontrábamos en los centros electorales desde la una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, gente haciendo cola principalmente de este sector. También había gente, obviamente, de ambas tendencias y de cualquier preferencia política. Recordemos que aquí en Venezuela el proceso electoral se dio en el marco de una inscripción de 10 candidatos presidenciales. También estaban allí representados 38 partidos políticos de diferentes tendencias y había, bueno, todas esas personas estaban haciendo seguimiento de sus propias acciones, de sus propias convocatorias. Cada persona que estuvo desde la una de la mañana tuvo que esperar como hasta las cinco de la mañana, seis de la mañana, siete de la mañana. De hecho, en buena parte de los centros hubo un pequeño retraso para aperturar las mesas de votación hasta que, bueno, se consolidó la apertura de las mesas. Y pasó algo muy particular. Sabes que yo vivo en Caracas, pero yo nací en La Guaira, que es el estado donde está el aeropuerto internacional de Malquetía, el principal puerto del país, y está a 30 minutos de Caracas. Y yo nunca he cambiado por un tema simbólico en mi centro electoral. Entonces, en vista de todo el monitoreo de redes, algunos intercambios, entrevistas que estaba también yo respondiendo y todo esto, dejé mi votación para la tarde, para la jornada de la tarde. Normalmente acá a las cuatro de la mañana, la parte que apoya el gobierno bolivariano convoca algo que llaman toque de diana a las cuatro de la mañana, que es un toque de corneta, que es el ritmo este de tan, tan, tararán, tan, tararán, tan, tan. Eso suena a las cuatro de la mañana en muchos lugares, en algunos casos lanzan cohetes y así. Y bueno, empieza una movilización bastante importante por una cuestión de cultura democrática que se tiene en este país. Aquí pasamos de la democracia solamente representativa a la democracia participativa y protagónica. Y todo el tema electoral es una fiesta democrática. O sea, el venezolano, independientemente de su tendencia política, ha sido votante. O sea, le gusta votar, considera que es una fiesta votar. Ahí se escucha la... Esas son cacerolas de la gente desde sus edificios. Aquí quiero... Mientras voy hablando contigo, voy a girar un poco la cámara para el local que te estoy diciendo que está lleno. Mientras sigo dando contexto, porque me parece muy particular mostrar las dos cosas. Y seguramente la gente usará el emoji este... ¿Cómo se llama? Que... Que les huela la cabeza, ¿no? Estamos aquí y en un ratito vuelvo para acá. Porque no me voy a escuchar, hay mucha música. O sea, se ve calma, puede ser ese... En ese lugar se ve calma que contrasta mucho... Está la gente compartiendo en familia. Y aparte, como es el único lugar de esta parte que está abierto todavía, entonces están compartiendo, tratando de estar ahí un poco relajados y eso. Pero igual hay mucha tensión, igual se siente muchísima tensión. Hoy, más temprano, estuvo movilizada la calle de ambos sectores de la ciudad. En el este hubo una concentración en apoyo a María Corina Machado y a la fórmula de Edmundo González y María Corina. Y luego, del lado... Desde el este también, el extremo oeste de Gepetare salió una movilización. Estuvo una cuestión también allí en... ¿Cómo se llama? En... A la altura de la avenida Libertador, que es un poco más hacia el centro. Y luego también desde el oeste o oeste de la ciudad hubo una movilización que... Al final los tres puntos se encontraron en Miraflores, en el Palacio de Miraflores. Entonces, bueno, fue todo muy tranquilo. Yo tengo compañeros que estuvieron en las dos movilizaciones. Yo por un tema de movilidad no me pudo acercar al este en esta ocasión como quería. Porque, bueno, había... El tráfico todavía está muy solitario, muy poca circulación. Pero aún así todas las vías abiertas, cosa que ayer no ocurrió. Ayer fue un proceso bastante crítico para poder transitar en las calles. Hubo muchísima... Mal llamada guarimba, como le llaman por acá. Que son estos episodios terroristas que se ponen a hacer actos vandálicos, atacar autobuses del Estado, que al final son servicios para todos. No solamente para un sector que apoye a un lado o a otro. Entonces asocian toda creación del gobierno bolivariano, toda política pública, toda institución, toda sede, cualquier cosa que ellos asocien con el chavismo. Entonces la asedian, la persiguen, la agreden, la violentan, la vandalizan, la queman. Ayer también el presidente hacía una transmisión donde se mostraban múltiples videos. Y uno de ellos, por ejemplo, era una especie de casi linchamiento de una persona chavista en medio de algunos manifestantes de oposición. Eso ocurrió en la plaza, frente a la plaza Oliaria, a la altura de las Torres del Silencio. Le digo estos datos geográficos para que, bueno, quien quiera meterse en Google Maps pueda por ahí cotejar donde queda. Y se veía cómo pateaban a esta persona en la cabeza, en el cuerpo en general. Entonces, bueno, todo eso lo fuimos viviendo y lamentablemente recordando todos estos episodios que los tenemos muy frescos de lo que ocurrió aquí en el 2017. Y creo que esta es la oportunidad en términos de responsabilidad histórica para poder registrar debidamente todo lo que ocurre. En esa ocasión, a mi criterio, como comunicadora, como militante de la comunicación, como ciudadana incluso y también como usuaria de internet, considero que en el 2017 no se hizo el trabajo comunicacional que debía hacerse para registrar, para sistematizar, para escribir la historia, preservando qué era lo que pasaba con datos específicos. Yo quiero recomendar una entrevista, una entrevista no, perdón, una investigación periodística que se hizo poco tiempo después de esos episodios de 2017 que se llama La verdad sobre las víctimas fatales de la violencia política en 2017. Eso se encuentra disponible en múltiples lugares, pero yo lo voy a tener colgado más tarde en mi canal Telegram para que lo puedan cotejar. Entonces, bueno, esos episodios que siguen ocurriendo, que ahora son bastante peor por parte de los tenedores de estas tecnologías, y eso además forma parte de la última fase del conocido manual de Gene Sharp. Vemos que ahora están como en la fase tecnológica de optimizar los recursos en uso de inteligencia artificial, utilizar a favor los algoritmos de las redes sociales. Vemos allí a la hora dueño de X, del ex Twitter, llamar abiertamente dictador a Nicolás Maduro, al presidente, llamar abiertamente que hubo un fraude. Entonces, todas estas cuestiones dejan ver cuál es esa realidad que se vive. O sea, dejan ver cuáles son las articulaciones que tienen, quiénes son los partícipes de esto en el fondo, lo que estructura, lo que orquesta, a qué responde, cuáles son los actores a los que les interesa este escenario en Venezuela, que claramente a nuestro pueblo no es. O sea, nuestro país requiere paz. Eso es lo que queremos, necesitamos paz. Y aún así se siguen viviendo las tensiones. Hoy en todo el día no hubo conatos de violencia, no hubo grandes resultados de episodios violentos en alguna esquina, alguna calle, alguna tranca. Hoy fue todo sumamente diferente. Se notaba así la tensión en las calles, mucho silencio, los negocios cerrando preventivamente. Pero ¿por qué cierran los negocios? Porque estas personas que son supuestos manifestantes pacíficos salen a asociar cualquier cosa. Incluso, así tú no tengas ninguna identidad de que eres funcionario del Estado, que apoyas al gobierno, eres sabiduría y tal, con el hecho de que tú salgas a abrir tu negocio, ellos lo consideran una traición. Porque resulta que todo el país tiene que estar en la lógica protestante de quemarlo todo. Y la verdad es que incluso la propia oposición que está atendiendo estos llamados para la protesta, que es completamente legítima, que están dadas en este país las condiciones para que se pueda realizar, no están de acuerdo en la parte violenta que se hace. Entonces, ¿cómo se estructura? Convocas a una multitud que está convencida de lo que está demandando en sus protestas. Salen familias, salen adultos mayores, salen un montón de personas, pero resulta que en la vanguardia o en la primera línea, como conocemos a lo que se refiere, como que esa fuerza de choque inicial que va a confrontar lo que sea que ocurra, son niños, son adolescentes, que estando en esta etapa de sus vidas, pues, por un lado no vivieron las guarimbas del 2017 a plenitud, y si tuvieron algún roce con ellas, pues no las recuerdan con una conciencia, digamos, muy marcada. Y lo otro es que ya incluso por un tema químico y biológico, todo lo que pueden sentir en cuanto al enartecimiento de esos sentimientos, en cuanto a como que el éxtasis, la adrenalina que les genera todas estas situaciones de violencia, de estar buscando quemar algo, romper algo, lanzar piedras, confrontarse a la policía y tal, son quienes están siendo carne de cañón. Yo estuve ayer en una movilización en vivo directo, en varias, transmití solo en una, en esa oportunidad, tenía muy poca batería y por eso no pude seguir transmitiendo en las demás, pero en esa que transmití, evidencio varias cosas. Uno es lo que acabo de decir, que son jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, que estaban allí en una euforia para nada pacífica, buscando piedras gigantescas, buscando tener botellas a la mano, palos, quemar cosas, atravesar cauchos quemándose y pendones en la calle. ¿Sabes? Ahorita todo acaba de terminar la campaña electoral y los postes, los alumbrados, tienen como estos pendones, estas publicidades POP de cada partido, entonces ya en este periodo eso se retira. De hecho, ahorita pasé por otra avenida y estaban retirándolo como una máquina, o sea, es parte de lo legal. Y están utilizando los que encuentran por ahí para hacer estas barricadas, para quemarlas, para trancar calles, y muchas veces pasa que trancas una calle, una arteria principal o clave para la circulación vehicular, de muchísima gente y están menos de 15, 20 personas allí, a veces hasta menos, solamente poniendo la barricada y apartándose por si acaso. Entonces, es una situación que ya vivimos, pero que ahora tiene componentes mucho más sofisticados. Ellos han venido perfeccionando sus técnicas golpistas, ya pasaron por un montón de intentonas de todo tipo, incursiones paramilitares, ataques terroristas, intentonas magnicidas, la aventura del gobierno de Guaidó, o sea, un conjunto de elementos que sabemos están ahí, ya entendidos de su parte como un fracaso, pero asimismo el experimento dado para que ellos pudieran decir, bueno, esto funcionó, esto no, ahora vamos por aquí. Entonces, por ejemplo, en esa oportunidad, el 2017, la mayoría de las mal llamadas guarimbas estaban en la zona más pudiente de la ciudad, en Altamira, en Chacao. Y de hecho, recuerdo en esos momentos, materiales, audiovisuales, de denuncias y tal, que decían Venezuela no es Chacao. Pues resulta que ahora, todos estos fanatos de violencia están en sitios barriales, y es parte de una estrategia. Ayer varios comunicadores, varias personas, denunciaban también que desde los barrios han estado reportando que no todas las personas que han salido en esos lugares a hacer una barricada, quemar caos o quemar basura, pertenecen a esas comunidades necesariamente. Van para allá como a motivar la cuestión, porque es estratégico mostrar, en una fase ya perfeccionada, que, bueno, resulta que bajaron los barrios de Caracas y aparentemente hay un consenso nacional en Timaduro. E invisibilizan las movilizaciones del chavismo, y no solo las invisibilizan, pretendiendo crear la percepción a nivel internacional de que el chavismo no existe, sino además persiguiendo al que consideran chavista, al que saben que es chavista. O sea, públicamente yo he recibido, en mi rol de comunicadora, sabes que la gente busca como una voz que replique o que sea caja de resonancia de lo que le ocurre, ¿no?, o de lo que tiene para decir. Y me han dicho muchísimo, que me han mostrado capturas y todo, de cómo con números desde Estados Unidos, que es más uno, ta, 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 les están persiguiendo, acosando, están amenazándoles de muerte, y todo eso está ahí. Claro, lo que buscan es afectar la moral del pueblo chavista, afectar las ganas de salir a defender, que ataque psicológico, a final de todo, todas estas cuestiones en el fondo son parte de una mega operación psicológica con múltiples técnicas, tácticas y estrategias mediáticas con muchísimo financiamiento, y eso influye. Hay un montón de personas que a esto les afecta, porque es también un proceso químico, como te estoy diciendo, es una cuestión donde la gente va procesando el miedo, va procesando el terror, aparte, incentivan mucho esto, o intensifican, es la palabra, perdón, mucho esto, en las noches, donde se alerta más, donde da más temor, entonces, todo está pensado, nada, esto es espontáneamente una cuestión, se nota muchísimo la preparación, vemos a una María Correa de Machado tranquila, templada, donde está dando cada paso en función de lo que planificaron, se nota evidentemente que es una operación, lamentablemente hay mucha gente que cae en esa manipulación, que cae en creer que con esta alternativa se va a vivir mejor, gente que cree que realmente lo que hace falta aquí es un cambio sin importar lo que venga, descartando que esta mujer ha llamado innumerables veces con las pruebas en redes sociales, aunque ahora menos aparecidas, porque las han ido eliminando, de llamados a intervención militar, que la vía es el uso de la fuerza, que aquí tienen que haber más sanciones, de hecho lo acaban de ratificar algunos más, Leopoldo López, que sabemos que van como de turno, cada protagonista de todos estos intentos en la golpista van mutando en medida de sus fracasos, y bueno, la de turno es María Corina Machado, a diferencia de que ella ha capitalizado mucho más, y ahora con la oportunidad de ejecutar un plan mucho más sofisticado, con mejores herramientas, lo que está ocurriendo. Entonces bueno, ese es más o menos el contexto global. Ahora, nosotros en México particularmente vivimos una izquierda distinta, pero constantemente dicen, como que nos venden la idea de si México sigue con esta línea de izquierda, se van a convertir en Venezuela, y ha sido una constante, entonces nos venden que Venezuela es como el ogro, el malo, el monstruo, el coco de los niños en la noche, y en las redes sociales, incluso aquellos que son seguidores con todo el obradorismo, que son de esta izquierda mexicana, voltean a ver a Maduro y dicen, es que Maduro es un dictador, es un asesino, es un come niños, Nicolás Maduro no sabe lo que hace, el tema de los pajaritos, o sea, te vienen con una serie de narrativas en donde obviamente la verdad no es lo que importa, sino es un tema de percepción. Ahorita tú hablabas de toda esta maquinaria que se ha ido aceitando, de cómo están las narrativas, cuál es verdad, qué es falso, porque pareciera que nos vamos a los extremos, nadie está diciendo que no hay movilizaciones en contra, pero tampoco estamos diciendo que esa es la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Entonces, en medio de toda esa narrativa, ¿cómo está Venezuela? ¿Qué ha pasado del 2017 a la fecha en materia económica? Porque incluso uno de los detonantes aquí en México es como vemos a muchos venezolanos migrar, si vemos que están saliendo tantos venezolanos es porque seguramente hay pobreza, hay hambre, hay falta de trabajo. Entonces, todo este contexto, a mí me brinca personalmente cuando veo que el propio Fondo Monetario Internacional dice que para 2024 Venezuela es la economía de Latinoamérica que va a crecer. Entonces, si yo veo que el Fondo Monetario me está diciendo esto y estoy viendo que tienen, o sea, que está llegando una gran cantidad de migrantes venezolanos, obviamente no me checa qué es lo que está pasando. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo está Venezuela económicamente, políticamente, ya medio escuchamos el contexto, pero en materia económica, laboral, ¿qué tanto tiene, qué tanto influye el petróleo, el litio y esta transición económica hacia un modelo similar al que tiene China en lo que está haciendo la oposición? Bueno, mira, allí otra cosa que intentan invisibilizar no solamente es el chavismo como fuerza política real, viva, que existe, que está allí, que no pueden suprimir a punta de tweets y de bots o de cualquier tipo de titular que puedan replicar cientos de medios internacionales y cualquier gobierno cipallo que se pliegue a esta estrategia. Hay, a pesar de todo esto, una realidad ineludible y a mí me da mucha risa y al mismo tiempo indignación entre que hay personas que tú habías escuchado despotricar y sigue, sigue, escuchando despotricar del gobierno de manera súper atroz que nunca ha ocultado su posición política y todo esto y han venido al país y se han sorprendido a lo que han encontrado. Te estoy hablando de gente que emigró o no, o sea, España, cualquier país de Latinoamérica, gente famosa, grandes celebridades de la actuación, de la música, del cine, de cualquier cosa y también recientemente lo que son las celebridades de internet de las redes sociales llamadas influencers. Todas estas personas han venido impactadas con la realidad de Venezuela. Pero mira, Caracas está bonita, por decir tú un ejemplo, mira, esta ciudad está bonita, Maracaibo, tal cosa, o sea, en distintas zonas del país. A veces se cree que la cuestión es solamente en Caracas porque aquí es la burbuja donde todo está bastante mejor como pasa en cualquier capital del mundo, pero la realidad es que cuando se desplazan también encuentran, como que se reencuentran con esa belleza que tiene Venezuela en materia turística, han reivindicado mucho la identidad nacional. Yo creo que, he venido diciendo que una de las cosas resultantes de toda esta situación ha sido un nuevo sujeto país, un nuevo sujeto político en la población en general, es decir, esa lógica de que el migrante venezolano despotricara de Venezuela, gente que en algún momento a lo mejor se tatuó un mapa de Venezuela y se lo quitó, se quitó el tatuaje, gente que renunció a la nacionalidad, gente que se dejó envenenar con toda esa campaña mediática terrible que continúa, que se ha intensificado, que cada vez tiene más dinero porque al final ser oposición a Venezuela es muy lucrativo. Entonces, todas esas ideas que perduran en las personas que emigraron hace años y no han vuelto a Venezuela siguen instaladas pero luego se rompen cuando esa misma gente que decidió emigrar pero que también ha vuelto o que ha venido a visitar a su familia se encuentran con una Venezuela abastecida, con una Venezuela que no tiene conflictos en la calle hasta bueno, hasta antes de las elecciones que podían ir a rumbear, que en materia de seguridad se ha notado muchísimo la diferencia que encuentras a la gente con el teléfono en la calle, en el metro, en los autobuses, en las busetas, no sé cómo es que le llaman allá. Entonces, hay una sensación de seguridad, de tranquilidad, de estabilidad, o había hasta antes estos episodios violentos de los últimos días. Eso, compaginando con lo que tú comentabas, o sea, el FMI no es ningún aliado chavista. el CELAC, ¿cómo es que era? Se me olvidó la cuestión esta de que el CELAC, que estaba compartiendo lo del crecimiento del 4% proyectado como país con mayor crecimiento en el 2024. Entonces, son cuestiones que cuando tú vienes a ver y te quieren decir, no, mira, que eso es un lenguaje, eso es un discurso chavista, mira, que eso está, son titulares que están vendiéndote para fingir y para ocultar la realidad, no, es que yo tengo una frase para eso que dice, las realidades no se niegan mutuamente y si nosotros bien podemos encontrar una parte de la población que está oponiéndose al gobierno nacional, que está expresando su voluntad popular en el voto, etcétera, dime tú en cuántas dictaduras se puede expresar la gente a través del voto. Entonces, aunque esa parte existe. Perdón que te interrumpa, pero obviamente ahorita lo que me estás diciendo me checa mucho con algo que me decían a algunos migrantes venezolanos con los que me tope hace un año, me dijeron, es que yo una vez que tomé la decisión de salir de Venezuela no puedo regresar porque me consideran un traidor y me van a meter a la cárcel, pero tú me estás diciendo es que hay venezolanos que ya regresaron, entonces es, o sea, qué tanto es que el tema de la represión a aquellos que piensan políticamente distinto también entra dentro de esta maquinaria mediática? Mira, este es uno de los principales mitos en función de que con cada político que pretende hacer lo que le dé la gana y esta persona incurre en algún delito de cualquier tipo, entonces es detenido y está pagando por el delito que cometió, entonces es un preso político y no el político preso delincuente que deben asociar y toda esa construcción mediática también instaló y yo creo que de manera irreversible es bastante difícil revertir esa matriz de que todas las personas que emigraron lo hicieron porque pensaban distinto, o sea, estas personas lo hicieron no porque lo estaban persiguiendo, yo hace unos años que creo que fue en 2019 y lo he ratificado con el tiempo, publiqué un artículo y un hilo después en Twitter también lo convertí en hilo donde yo decía, decía no, yo reseñaba una cuestión que aparece en la página del alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, donde ellos especifican y está todavía disponible en su página web que la diferencia entre migrante y refugiado sí importa porque el migrante lo hace por voluntad propia, fundamentalmente por razones económicas, mientras que el refugiado lo hace, o sea, se va del país porque es perseguido político o por cualquier otra característica de etnia, religión, sexo, etcétera, o que está enfrentando un conflicto bélico en su país que le impide regresar. Ni Venezuela está en un conflicto bélico ni estas personas migraron porque son perseguidos políticos y aparte los obligaron las oficinas de migración en Latinoamérica y en todo esto, ACNUR, contradiciendo lo que dice sus propios estatutos en la página web, le obligaron a los migrantes venezolanos a firmar el estatus de refugiado así no sean refugiados propiamente, así sean solamente migrantes económicos que tomaron la decisión por buscar unas condiciones mejores y eso también es legítimo. Entonces, todas estas cuestiones es importante que nosotros los maticemos, los encontremos allí en los datos, lo digamos en los datos, los compartamos allí y exploremos más allá de lo que encontramos en redes sociales porque entonces aplica lo del algoritmo. Viene el algoritmo de la red social en estas secciones que ahora dicen para ti, o sea que dice las personas que tú estás siguiendo y luego una sección especial que es para ti y eso tiene que ver con lo que te van mostrando en función con lo que tú interactúas, a lo que tú le das like, a lo que tú le das guardar, compartir, comentar, lo que tú quieras, eso va entrenando al algoritmo para que, bueno, te vayan diciendo, bueno, si esto forma parte de lo que yo creo que es un consenso y es falso, o sea simplemente está configurándose esa cuestión de una falsa ilusión de consenso nacional, a mí me están mostrando a los similares a mí, así actúa el algoritmo, entonces yo me convenzo de que todo el mundo está de acuerdo y si todo el mundo está de acuerdo entonces yo tengo la razón y si no veo más nada por ahí que contradiga esas cosas que yo me estoy encontrando y que supuestamente todo el mundo está compartiendo en criterio e interacciones, entonces lo contrario no existe, ¿qué es lo contrario que no existe? Este tipo de negocios por ejemplo que se niegan a cerrar la Santa María porque quieren seguir con un país estable, tranquilo, trabajando, es pueblo trabajador que se niega a permitir que se les secuestre su cotidianidad, entonces todas estas cuestiones importantes transmitir en vivo, por eso no sé si viste un video que desventí hace un par de días en la noche electoral ya de madrugada que estaba circulando en redes sociales una gran manifestación que estaba una marcha de oposición que estaba supuestamente yendo desde el este hacia el oeste consentido al Consejo Nacional Electoral, luego yo en ese yo me encuentro la noticia yo tenía la oportunidad de acercarme para allá en moto, ese video todavía está colgado en mi Twitter, lo pueden encontrar allí, tuvo muchísima repercusión, después lo publiqué también en el TikTok y volvió a tener nueva repercusión y esto mostraba el desmontaje de esa noticia, estuve en el lugar en ese momento, todo estaba absolutamente vacío, era un video viejo, la referencia local, bueno afortunadamente a través del video pude identificar cuál era el sector y aparecí allí desmontando eso, entonces es parte de poder en principio dudar de todo lo que aparece, yo le digo mucho a mi hermano que él es muy entusiasta de las redes sociales pero al mismo tiempo le falta como que esa perspicacia para detectar lo que es y lo que no es y le digo no compartas todo lo que te llega, no creas en todo lo que ves, en primera línea duda por lo menos para poder ejercitar nuestra capacidad de discernir, para poder decir bueno mira esto puede no ser cierto, vamos a verificar, vamos a contrastar cuántas personas lo han publicado, cuántos pueden suscribir esto, qué otra información existe y también qué otras cosas hay que mostrar porque no es cierto que lo único que está ocurriendo en Venezuela en la actualidad es un tema de violencia, fíjate que ya empezamos este live con las cacerolas de fondo, ya no están, ya no están sonando, es esporádico, va y viene, va y viene, esto va a continuar, meme, esto no va a acabar ni hoy, ni mañana, ni pasado, ahí allí es bastante lo que se está jugando en este país y ninguna fuerza puede negar a la otra, aquí existe la oposición con un gran número de convocatorias pero también existe un chavismo que aparece cuando tiene que aparecer por ejemplo con violencia política de vandalismo porque en realidad fue eso, en realidad fue un episodio vandálico múltiple en muchos estados, quemaron alcaldías, quemaron instituciones del estado, puertas de ministerio, unidades de transporte público y para usted de contar un montón de heridos, obviamente también ha habido detenidos en función de la violación de la ley y en muchos aspectos y algunos fallecidos inclusive, los datos específicos se los puedo pasar después, para eso quiero ser bastante responsable, supe también que hay un funcionario de la fuerza pública que también fue asesinado, entonces eso no lo cuentan tampoco, entonces bueno, nada, invitarles a estudiar un poco lo que pasó en 2017, a investigar, para poder también identificar qué es de ahora y qué es viejo, investigar cuáles fueron los casos puntuales que ellos utilizaron a favor, incluso siendo ellos mismos los causantes de muchas muertes, el contexto de esta investigación que te estoy diciendo va a permitirles discernir bastante en el marco de que se dieron todas esas víctimas fatales, ¿por qué? porque hubo gente, por ejemplo, hay una señora que falleció en ese momento, que falleció, no, que fue asesinada en ese momento y ella estaba pasando, había un edificio, de hecho, creo que fue por esta zona, más o menos hacia el oeste un poco más, estaba pasando una movilización del chavismo y desde un edificio le arroja una botella de agua congelada y por casualidad de la vida justo le cayó en la cabeza a una persona y la asesinó a una mujer que ni siquiera estaba en la manifestación chavista, imagínate, tuviera una peatón que estaba pasando cerca del edificio, eso está en esa investigación, así como utilizaron otras muertes que ellos mismos generaron, como es el caso puntual de Neomar Lander, es el caso más polémico y más mediatizado que van a encontrar si lo buscan, el chico Neomar Lander que si mal no recuerdo tenía 17 años, este chico que tenía como una rosa en la mano y un casco blanco y una, no recuerdo cómo se llama esta cosa que se ponen delante como para protección que decía Libertador, al chico le explota un mortero, un explosivo que él mismo estaba manipulando y entonces empezaron a decir mediáticamente que fue una bomba lacrimógena que lo asesinó la Guardia Nacional, eso fue demostrado científicamente con criminalística, con datos, con videos publicados por la propia gente que apoyaba en ese momento en las protestas y aún así utilizan todavía el argumento de que esta persona fue asesinada por la Guardia que además también utilizaron como campaña política en el momento del que estaba de turno entonces que era Leopoldo López y Lilian Tintori y su esposa. Entonces bueno, caer en la manipulación nuevamente es flojera, flojera porque la gente puede investigar, puede contrastar y yo con lo que te estoy diciendo y con lo que pueden estar escuchando, quienes nos vayan a escuchar ahora no estoy pretendiendo convencer a nadie, estoy mostrando parte de la realidad en vivo y directo que es parte de lo irrefutable. Por eso yo transmito en vivo porque si agarro un video nada más y muestro por mucha alta definición que tenga entonces me pueden decir que eso es mentira, que eso no es de ahorita, que eso es viejo, que eso es de no sé cuándo. Entonces yo hago las dos cosas, grabo el video en alta resolución y transmito en vivo para ver qué me van a decir si es que contraté la ciudad o y todo es utilería y todas estas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy en esta zona que te estoy comentando ya todo lo demás está cerrado, de hecho este es el único lugar que queda abierto hasta ahora, ya son ¿qué? Un cuarto para las nueve. Ahí están unos compañeros también que me encontré allí y está la gente compartiendo en familia mientras afuera como te decía sonaban las cacerolas. Entonces bueno, las realidades no se niegan mutuamente, insisto, yo creo que estamos allí como voces, como oídos, como personas que podemos tener dos dedos de frente para interpretar la realidad pero con conocimiento de la historia sin dejar manipularnos. Y como te digo, va a continuar, va a continuar así que vamos a estar pendientes en las calles y también a tu disposición para cualquier espacio que consideres mostrar lo que aquí está pasando de primera mano. Orleli, solamente para cerrarlo y acotarlo para la audiencia que obviamente lo están viendo en las imágenes, están viendo que no todo es como se pinta en las redes sociales. El tema del fraude, algo que opera mucho María Corina, insisten en el tema de las actas, lanzaron sus propias plataformas, ¿qué tanto se puede sostener a la larga el proceso electoral de Venezuela? Entiendo que es uno de los más auditables por todo el proceso digital y auditable previo, durante y posterior. En realidad, dentro de 30 días termina Jack lo que todo es el proceso con todos los resultados verificables y hasta ese momento sabemos ya por definitiva todos los resultados, verificaciones y demás. Pero el argumento es ese. Entonces, podríamos decir que la narrativa es este intento de golpe de Estado y en el caso particularmente de Maduro, ¿qué pasará? O sea, hacia adelante, Maduro se mantiene este sexenio con los votos y luego, ¿qué sigue? Porque vemos que sería como otra vez Maduro, ¿hay relevo político del chavismo en Venezuela? ¿Se sostiene, la base está creciendo o ahí también habría que hacer modificaciones pensando a largo plazo? Bueno, yo creo que en el largo plazo está también la decisión popular, La construcción de los liderazgos que considere cada una de las partes. Aquí existe la reelección indefinida, así que cuando dicen esto de que se quieren atornillar en el poder de manera arbitraria, podemos allí encontrar en la ley que está la reelección indefinida. Desde otros países eso es complicado de entender, por lo menos en México particularmente, es complicado entender porque, bueno, todos queríamos a un AMLA un poco más tiempo y en función de la trampa, porque yo sí digo abiertamente que es una trampa el tema de la alternabilidad al poder para demostrar que hay una súper recontra democracia espectacular, en realidad peligran los proyectos y nosotros estamos apostando por un proyecto robusto, que tenga sólido cimiento, que confronte el capitalismo en sus fases todas destructivas, todas depredadoras, que insisten en explotar a la gente, en explotar los recursos, en considerar a todo el mundo como el patio trasero. Si estamos combatiendo eso, no alcanzan dos años, tres años, cuatro años, porque este sistema que estamos viviendo tiene muchísimo más tiempo. Entonces, ese tema allí, yo siempre hago énfasis en eso, que yo cuando estaba en México, que duré ya dos meses y ya lo extraño, la verdad que al volver un ratito, me hubiese encantado haber estado en el proceso electoral, pero bueno, no se dio la oportunidad, tal vez pueda estar presente para la asunción de Claudia, pero allá hay una lógica distinta, que bueno, se aceptó y afortunadamente se puede decir que se continúa el proyecto de la 4T, pero acá insistimos de manera sostenida en que necesitamos ese tiempo de construcción. Yo creo que hay muchísimo que mejorar, es muy necesario, urgente, que muchas cosas se transformen para mejor. en el caso de perseguir a esta gente que ha incurrido en la corrupción, que no haya impunidad, que se mejore la gestión pública en múltiples sentidos, que se mejoren las condiciones de los servicios públicos, electricidad, agua, es un reto todavía el tema de los salarios y aún así nosotros no podemos pensar que es con la derecha con quien vamos a lograr todo esto, que no es con la derecha con quien vamos a tener un país en paz y mucho menos con una derecha súper entreguista como ha sido demostrado, sionista además que está de acuerdo con el genocidio en Palestina, que todo mal, o sea, todo lo que está mal en el mundo la derecha de este país lo suscribe, entonces nosotros no podemos permitir que caigamos en ese terreno que lamentablemente mucha gente está cayendo y que es súper, súper peligroso porque la batalla también es por la percepción y ahí la derecha tiene mucha experiencia, son los dueños de las plataformas, no son plazas públicas las redes sociales y a partir de allí están generando en la conciencia de las personas odio, están generando cualquier cantidad de sentimientos negativos que estimulan la violencia y que legitiman para ellos en su cabeza el exterminio del otro, que está bien linchar a un chavista, que está bien perseguir, que está bien acosar, marcarle la casa, decir maldito chavista vamos por ti, esas cosas están ocurriendo en este país, yo dudo mucho que eso lo muestre CNN, Fox News, no sé, El País, New York Times, toda esta gente, pero yo creo que el mayor error ha sido siempre subestimar al pueblo, el mayor error ha sido siempre creer que ellos tienen todo ganado, yo sí creo que es un escenario bastante complicado, es muy diferente al proceso de 2017, creo que hay que profundizar muchísimo para poder consolidar los cimientos del proyecto revolucionario, que no pasa nada más por tener el poder, pasa por muchas cosas, fundamentalmente por lo formativo, que se entienda cuál es nuestro rol histórico, que se recuerde cuál fue nuestra historia reciente y la de antaño, que podamos defender a nuestro país aprovechando esa identidad nacional que ha estado surgiendo en los últimos años, en los últimos dos años en particular, la gente que ha vuelto, los migrantes, la gente que se enamora de Venezuela sin ser venezolano, todo esto que está en la palestra pueden ver múltiples en YouTube, en TikTok, en Instagram, un montón de influenciadores confirmando que este es un país que estaba tranquilo, que estaba, que hermoso, bonito en las calles, que se notaba la diferencia, que la dinámica económica era irrefutable y eso tiene que ver con la suma de las partes, no tiene que ver nada más ni con la inercia de un emprendedor que decide pronto crear un negocio y tal, ni con la supervoluntad patriota y altruista de algún empresario, eso tiene que ver con condiciones políticas que se logran a través del acuerdo y eso lo hace también el gobierno en cuestión que logró sentar en la mesa al empresariado, hoy hemos visto también algunas declaraciones de parte de este empresariado que como siempre va a atender a apoyar a su clase porque siempre es una lucha de clase y en la chiquita, a la hora de la chiquita esto siempre vuelve a aparecer en sus orígenes, entonces bueno, nada, es construir a fondo, avanzar mucho más en la formación, yo creo que ahí tenemos importantes debilidades y bueno, a seguir dando la batalla por el relato que es la principal herramienta actual que está teniendo el imperialismo norteamericano y sus hipayos en la región y particularmente aquí con todas las nuevas herramientas tecnológicas para poder construir ese imaginario que legitime todo lo que están haciendo y diciendo, ya vemos por ahí no solamente los acostumbrados gobiernos reconociendo que parte del plan al hombre este, Edmundo González como supuesto, presidente cuando aquí la única autoridad inventen las páginas paralelas que inventen, inventen las encuestadoras que inventen, inventen los sistemas de conteo que quieran, aquí la única autoridad es el Consejo Nacional Electoral, entonces en esas aventuras que ya las vivimos pero que insisto están mucho más sofisticadas ha estado presente todos estos elementos, así que yo bueno, creo que hay mucho que evaluar, hay mucho que seguir investigando, mostrando y bueno, ahí estaremos. Orlelis, te mando un abrazo muy grande hasta Venezuela y cualquier cosa que se tenga que reportar pues ahí te estaremos siguiendo en tus redes sociales. Bueno, muchas gracias a ti Meme por el contacto, déjame cerrarte el vivo yendo hacia el lugar el tema de que aquí la calle está todavía sola, se escuchaban hace un rato las cacerolas, algunos locales están cerrados pero también hay gente que se niega al secuestro y a la tristeza. Así que bueno, aquí te voy a escuchar poco pero te muestro cuál es la lógica que hay tal vez me tomo ahorita una cervecita a tu salud. Pues ahí está, hay mucha calma por lo que veo. Entonces bueno, ahí estaremos encontrándonos en otra oportunidad a disposición siempre. Te mando un abrazo fuerte y tómate una una cervecita a nuestra salud. Chao, chao. Pues ahí está esta segunda entrevista. Usted genere su propia opinión. Oigan, no estamos buscando que opinen igual que yo. Al menos yo no lo estoy buscando, solamente quiero que se genere en su propia opinión para ayudarles con eso, con esos datos porque a veces entre la inercia del día, etcétera, etcétera, pues no tenemos toda la información. ¡Suscríbete al canal!